¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, sí Mi caca Necesita un mustacho La pregunta es cuál Pues es lógicamente el del sheriff Joder, ni el 40 Ni los Pokémon, muyallos Vamos a ver con esta lámpara Mira la lámpara Mira el poder de la lámpara Mira la lámpara Mira la lámpara Lo apago y se duerme Y así que consigues ¡Norda! ¡Eres una ñorda! Deja de dormir ¡Vago de mierda! Nos vamos a comprar comida Un poco de dulces Lo más dulce que puedas Quiero algo que te mate Quiero algo... No, está bloqueado porque necesitas niveles para poder comer Pues te lo vas a comprar de... De fresa, tío Vámonos Tengo un helado Tengo un helado ¡No! No quiero Te gusta, eh Y si lo dejo aquí Vuelve a su sitio Vamos al shop Al shop No me gusta el shop ¿Qué mierda es esto? De verdad, que desilusión de lugar Eso sí Está gracioso lo de cuidar una mierda ¡Vámonos! Tenemos que jugar Pero claro, como es tan fácil ¿Qué nabos pasa aquí? ¡Uah! ¡No! Me caigo Me caigo Voy cayendo Sin parar ¡No! ¿Cómo se juega a esto? ¿Estoy cogiendo monedas porque sí o cómo? Eres una mierda decepcionante Eres un mierdecilla Es un mierdecilla Es un mierdecilla Vamos a comer un helado, ¿va? ¿Para adentro? Lo tienes en la punta de la boca, tío Toma ¿Qué tal está? ¿Te va el gustillín ese? Eso es raro Voy a limpiarte la boca Voy a limpiarte la boca Un ojo Abre los ojos ¡Ah! Te he pillado y te estoy lavando los ojos Y te escuecen Te escuecen los ojos No hay nada que joda más en este mundo Que te escuezan los ojos ¡Vamos! Solo tienes que caer ¿Por qué no caes? Eres una mierda De caca Y bueno Este es el juego de Super Truño El señorito Mactruño Nunca sabré jugar Estoy seguro Estoy seguro Con lo que me ha costado Instalarlo O sea, seguro que me ha costado Tela marinera Palabra de Navocauto Es decir, voy a scout ¡Duerme! ¡Despierta! ¡Duerme! ¡Despierta! ¡Duerme! ¡Despierta! ¡Duerme! ¡Duerme despierta! Y así todo el año Mi pequeña ñorda Espero que avances A lo largo de tus años Porque no te pienso Volver a abrir como juego ¡Es una mierda! ¿Qué pasa si le das mucho de comer? ¿Subes de nivel? ¿Por qué subes de nivel? ¿Por qué? ¡El lava lap! ¡Ola lava lap! ¡A tu suave! Pues muy bien Ya no tienes helados Come cherries Come cherries, foca ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué no quieres? ¿Cómo que no quieres? Las patatas esas Esos me... ¡Guarra! Se da zorra Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar ¡Sushi! ¡Sushi! Tú del bueno, del tuna Del tuna ¡Muyayu! Come Muy bien Ya vas a no comértelo Y te pego ¡Ya come! ¡Oh sí! Te estás poniendo gordo ¿Eh? ¡Eres una mierda! Te voy a comprar Más cosas Para comer Fast food Esa clave ¡No! ¡No! ¿Qué quieres para comer? Cosita gorda ¿Qué quieres para comer? ¡Es que me ha... ¡Una mosca, tío! ¡Una mosca! Te va a matar la mosca Vas a morir No, no, no vas a morir No pienso permitirlo Voy a dejarte que mueras ¡Gordo! ¡Una fruta! ¡Una fruta! ¡Una fruta! ¡Una fruta! Puedes comprar Apricots ¡Que son melocotones! Come Foca Eres una foca No quieres Más frutita Para ti ¿Qué te pasa? Eres un poco gordo Te van los Apricots Te van los Jelly Beans Y te van esto Y esto Y te van Los vainillas Ice Cream Y de momento nada más A que sea Que te he pillado A que te he pillado Dí que sí, tío Toma un helado Para ti Te gusta Te doy otro Te gusta Pues toma Jelly Beans Eh, abre la boca Ahí No, no escupas Ahí Come Come Foca Me gusta verte comer Un poco de strawberries de estos Tampoco Tampoco quieres Gorda Que eres una gorda Vale Vamos a comprar un poco más de sushi Y dejamos este juego Es adictivo, eh Parece que no Pero cuidar una mierda Fuf Esto es la marinera Octopus Sushi Este está bueno Me gusta De salmón Salmón Maki Abre la puta boca Ahí Está más gordo Abocado Abocado Que comas esto Desgracia humana Y si ahora te mando a jugar videojuegos ¿Qué pasa? No es un videojuego Japón Y bueno Este juego está totalmente gratis para Para el sistema que he dicho antes Cualquier tipo de móvil puede jugar Pero bueno Como estoy haciendo un gameplay Habéis podido observar que no será el oficial Pues claro que no es el oficial Estoy gordo Soy gordo Sé cuál es Pero no sé jugar ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Veis? Estoy usando el UHAVE Que es un emulador Del sistema operativo De Estos Se me olvida el nombre El sistema operativo Ya sabéis Bueno Espero que os guste Y tal Este gameplay No pienso volver a hacerlo Porque el juego la verdad Que me ha decepcionado un montón Yo pensaba que iba a pasarlo bien Con mi Mactruño Pero no Porque no sé jugar a videojuegos Así que bueno Dar a like Favoritos Y esas cositas Suscribiros si no lo estáis Y venga Hasta la próxima